Ellos sueñan como todos poderlo lograr Y alguna estrella alcanzar En su lucha y su entrega pueden desmayar Pero siempre se levantarán Pero si pones atención, sentirás admiración Más que sillas y muletas, lo que impulsa el corazón En esta canción, quiero ser tus manos Quiero ser tus pies, quiero poder vivir todo lo que tú eres Con mi corazón, unidos como hermanos Quiero tener fe para al final decir que juntos hoy logramos Quiero tener fe Quiero tener fe Ellos cuentan con nosotros, solo no podrán Este es el tiempo de dar El mundo da vueltas, la suerte puede cambiar Y esa mañana tú necesitarás Pero si pones atención, sentirás admiración Más que sillas y muletas, lo que impulsa el corazón En esta canción, quiero ser tus manos Quiero ser tus pies, quiero poder vivir todo lo que tú eres Con mi corazón, unidos como hermanos Quiero tener fe para al final decir que juntos hoy logramos Quiero tener fe Que juntos lo vamos a lograr Con tus manos, yo podré llegar donde siempre soñé Con tus fuerzas, sentiré que no estoy solo y volaré Con esta canción, unidos como hermanos Con esta canción, quiero ser tus manos Quiero ser tus pies, quiero poder vivir todo lo que tú eres Con mi corazón, unidos como hermanos Quiero tener fe para al final decir que juntos hoy logramos Con esta canción, quiero ser tus manos Quiero ser tus pies, quiero poder vivir todo lo que tú eres Con mi corazón, unidos como hermanos Quiero tener fe para al final decir que juntos hoy logramos Con esta canción, quiero ser tus manos Quiero ser tus manos, quiero poder vivir todo lo que tú eres Con mi corazón, unidos como hermanos Con mi corazón, unidos como hermanos Quiero tener fe para al final decir que juntos hoy logramos Quiero tener fe Tu eres tus manos, tú eres tu madre Gracias.